Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Cae meteorito en la Patagonia Argentina. Comencemos. ¿Qué fue lo que surcó el cielo de la Patagonia? Un meteorito o un ovni. Varias personas de diferentes ciudades de la zona costera de la Patagonia Argentina. Fueron sorprendidos este viernes 4 de agosto por la madrugada por un extraño objeto parecido a una bola de fuego o meteorito surcando el cielo nocturno. Este fenómeno se pudo apreciar por cerca de dos minutos. Por ahora una de las hipótesis que se maneja es que sería un meteorito que se precipitaba a la tierra. Pero hasta el momento no hay información oficial alguna. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo amigos. ¿Se va violento? ¿Está grabando? Chau! Chau! ¡Gracias!